muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches desde donde quiera que nos miren pues vamos a saludar a los amigos del salvador méxico colombia como me reclamaron que sólo decía países grandes pues también voy a mencionar los chiquitos chiquitos de tamaño como el salvador un poquito más grande honduras nicaragua guatemala y aquí estamos en la compañía de álex cómo estás álex muy bien muy bien ricardo y también tenemos a cristian cómo estás cristian pues por acá impresionado a ver la calidad que manejan de ganado por acá ricardo aquí es la ganadería de los hermanos lópez ya los conocen exacto y que tenemos álex ahí esos esas tres que nos están impresionando y hasta posando estamos tenemos unas pequeñas novillas que posee aquí nelson lópez en su rancho muy bien novillas y de qué raza son son un encaste de holstein rojo con gens y aquí están otra vez este dijiste que son novillas yo hubiera dicho terneras por es correcto decir eso cristian una becerra todavía le falta todavía le falta y qué bueno por acá que se hicieron de esas muy buenas terneras o becerras porque proporcionan pues mucha leche ricardo el ganado genzi y la vaca genzi muy buenas la verdad así que aquí están y allá estoy yo también bueno aquí estamos haciendo la plática para todos ustedes desde la hacienda de los hermanos lópez pues qué bonita está realmente dan ganas de comprarla la querés alex y de apariencia son muy bonita y esta en especial me gusta correcta alguna duda que tendrán los amigos es que si ésta la venden ellos la verdad que nos dijeron que pueden preguntar que con preguntar nada se pierde no todas las tiene a la venta nelson pero dijo si pregunta pues ahí vamos porque todo es hablando porque eso son muy buenas para ganaderías lechera ricardo ganado así fíjate de desencaste en promedio una vaca bien se anda de unas de dos ordeños de 20 a 30 botellas diarias ricardo buen dato excelente edad y mira como que es más carita la que andan en la cara está genzi y ahí están de las tres las tres están de me lo llevo este les calcula alguna edad de con ese tamaño cristian a la que está aquí a unos de 8 a 10 meses por ahí 11 pero aquí vamos con unas cristian yo creo que ya las conoces solo con ver la verdad a las vacas y de qué raza son alex son gir y pura por ser gir puras muy bien una de ellas le llaman la bebe leche es la que está por allá sólo se le ve media cabeza y sacada así es que las guiri porque son buenas la guiri cristian fíjate que se acopla muy bien al trópico pero acá el clima que tenemos climas muy calientes a veces helados así que se acopla muy bien no importa si en un cerro que anden ahí en sus potreros que son muy resistentes y de por sí este muy buenas por la leche ve en promedio algunas andan de 20 hasta 40 botellas de dos ordeños pero claro con una alimentación ricardo diferente la cual uno acostumbra ver en los corrales veamos diferente el precio algunos quizás se quieran comprar unas vacas de éstas quizás dirían que son muy caras pero no vean aquí lo que se está buscando es la genética si un precio que podríamos darle acá y pueden ser desde los seis mil a 15 mil o más pistos vea depende de la vaca porque de allí se le puede sacar mucho dinero seguro muchos se desmayaron cuando te oyeron cristian pero pero así es verdad tampoco vamos a mencionar pero igualmente cualquier cosa que quieren saber comuníquense con nosotros y los enlazaremos ahí con el amigo nelson lópez por esa es la bebe leche la que tiene la gamarra verdad la bebe leche por cierto alex tú que las estaba grabando y porque esto le gusta mucho que tan mansita dirías que son pues estaba grabando a escasos metros uno o dos metros de ellas y de hecho se acercaban a querer jugar conmigo y aquí ya cambiamos cuando yo por ejemplo un simple mortal digo a una vaca manchadita pero realmente en el ámbito ganaderil como se le conoce una vaca así con esas manchas por ejemplo es el ganado son sardas verdad las sardas este algo interesante sobre sobre estas que vemos acá es que algunas ya casi están próximas para encargarse verdad que las ven que ya andan queriendo para estrenarse en su primer parto y estaba alex adentro yo me quedé afuerita otra cosa a resaltar es el manejo ricardo que se les ha dado por acá en la ganadería porque no son bravas como dice alex son mansas y eso se le da ese muy pequeño a veces grande cuesta pero es bueno que desde este pequeño acostumbren a que tengan esa mansedumbre una buena cualidad en ellas y que te parecen las bermejitas alex buen color tiene ricardo buen color buen color buen sabor bueno buen sabor de carne y la producción de leche cristian que tal fíjate que son buenas vea este básicamente acá los amigos van a poder decirme sin mentir alguna a veces en esto en la selección a veces de 8 una sale mala vea pero eso es lo que busca uno la leche vea este y acá pues en esto del ganado guir pues hay muy buena genética y quizás con muy poca pérdida ahí que se equivoque uno y este ya sería un toro si va ahí está ya me dije bien es que a ver por ahí alguien nos dijo en los comentarios que con la experiencia que tenemos ya como que a veces nos cuesta distinguir un toro de una de una vaca y cristian me estaba dando un dato interesante por ejemplo este tiene los testículos bien resaltados bien resaltados pero en otras que has notado cristian este quizás a veces son muy cortitos vea muy bien no obstante en eso vamos porque aquí gracias a su ayuda hemos mejorado y ahí está me saboreando me yo eso es comprueba que soy un salado ahí con este sardito pero de alguna manera también con esto queremos demostrar lo mansitas que son porque aún ha habido otros que hemos tenido la experiencia cristian que si no es por alguna protección ya no estaríamos contando el cuento si bien interesante que algunos amigos eligen acá el ganado por lo que ven con su vista vea si la leche así la eligen por lo que ven pero otros eligen por la genética por lo que no se le puede ver vea y es por eso que ves un ganado manso vea acá y qué bueno que por acá se han hecho esa clase de novillas de vacas y de toro vea estas son novillitas también alex si este es toro este es torito a ver si estará en venta este a ver qué les dijo nelson si están disponibles si así que pueden contactar por allá nelson lópez eso queda donde ricardo eso queda en los caimitos voy a ser más específico en jocoro tienen que ir por la ruta militar que va de san miguel a santa rosa de lima al llegar ahí a las marías ahí está el rótulo que dice lácteos lópez ahí lo hemos puesto en otro de nuestros vídeos y si no pues ya menos también para poderlos ubicar muy bien ahí vamos a dejar el número en en la descripción el número oficial del canal el salvador en el campo y si quieren hablar con cristian con álex o con mi persona también le damos el número pero si principalmente ahí de quienes son los dueños de estos animalitos nuevamente agradecidos a nelson lópez que nos permitió venir y grabar acá estos ejemplares que son bien orejudos verdad sí aunque no tanto vea no tanto hay unos que tienen más grandes las orejas el lindo brasil es bien común de brasil con brama vea el encaste excelente este pueden contactarnos amigos ustedes desean que vayamos a su ganadería o corral contáctenos por ahí con gusto pues haremos los preparativos para ir queremos decirle que hemos planeado pues ir una vez al mes por lo menos a yo digo aquí ojo oriente si correcto occidente exacto hoy ya tenemos alguna manera de poder ir a cualquier parte del salvador por el momento lo planificamos y lo agendamos de esa manera pero nos pueden llamar y aquí alex que tenemos el kinder le podríamos decir están más pequeños estos animales más pequeñitos y ustedes que están asustados están un poquito asustados así es como ya se les está enseñando y se están acostumbrando al trato humano así que esto estarán como de cinco meses o seis meses verdad cristian si por ahí algunos estos son criollos animales nacidos en el rancho va a excepción del del que vemos ahí este comúnmente están utilizando un toro regero y por acá vea buena genética por eso que ellos lo que buscan es sacar buenas hembras que proporcionen a la ganadería pues eso ricardo precisamente leche vea como es que se llama el toro te acordás hacker el toro regero hacker ya en un posterior vídeo le vamos a mostrar a hacker y aquí tenemos estos que buen nombre le puso aquí alex el kindercito o sea que estos tan niñitos y están un poco pequeños como diríamos aquí si yo digo chivitos está bien cristian son no son unos pecerros vea becerros si de hecho en méxico si yo digo chivito piensan que estoy hablando de cabras pero no estas son el ganado vacuno y aquí los tenemos y pueden preguntar por ellos también porque están disponibles verdad alex así es están disponibles en cuanto al precio pues ahí se pueden arreglar con el son lópez este pueden llegar a un acuerdo si le compran dos tres o cinco vea porque a veces no decimos el precio aquí en el aire cristian básicamente que como ahí se las arregla el dueño del ganado con quien desea comprar vea y el precio no va a ser el mismo porque le compre uno cinco diez o quince vea va a depender mucho de eso ok sea mayoreo o sea al detalle como solemos decir y un detalle que cristian nos mencionó antes es que recuerden que no simplemente por comprar el animal es que va a tener de buena producción de leche también va a depender de lo que entre por la boca nos han dicho mucho así y hoy más que nunca ricardo en algunos sectores es común que haya agua un río tengan ahí un pozo pero en otros no no es así ricardo por eso es que también además de la comida que tengan agua que ahí esté muy pendiente de las vitaminas que tengan un veterinario muy bien así es que desde el rancho de los hermanos lópez de jocoro aquí en los cainitos estamos transmitiéndole y mostrándoles estos ejemplares que esperemos les hayan gustado y cualquier información como decimos pueden comunicarse con nosotros y por supuesto invitándoles a ver más vídeos de nuestro canal somos cristian alex y ricardo del canal el salvador en el campo esperamos que nos sigan viendo en próximos vídeos